En las noches que se descontrola, ella me salió loba, yo la vi, ella conmigo sueña. Esta noche me voy pa' la rumba, yo la dejo por sucia y cayona. Ya llegó el que es meluca, como a mí me da la gana. Yo estoy soltero, mi alcareteo, siempre inteligente, no te pongas fuego. Píntala que yo la coloreo. En el remis, pico, flow, la mente, suelta, chivo, perreo. Esta noche me voy pa' la rumba, yo la dejo por sucia y cayona. Ya llegó el que es meluca, como a mí me da la gana. Estoy soltero y mi alcareteo, siempre inteligente, no te pongas feo. Píntala que yo la coloreo. Y si te vas yo no me preocupo, aquí no se guarda la luna. Ahora no me bote el chuto. Yo siempre tengo el flow como un farruco, la que venga yo la machuco. La que venga le pongo el chuto, siempre inteligente, nunca ando justo. La que venga yo la machuco, la que venga le pongo el chuto. La que venga yo la cerruco, la que venga yo la cerruco. Oye el chicharrón, guerreros turbo, activao, activao y hasta más. Yo la vi, conmigo se soya. Oye, negrito Álvarez y su DNA. Dime los problemas, pócale, pócale poquito. Aquí está el de moda, suena el de moda. Siempre inteligente, no te pongas feo. Píntala que yo la coloreo. Y si te vas yo no me preocupo, aquí no se guarda la luna. Ahora no me bote el chuto. Yo siempre tengo el floco como un farruco, la que venga yo la machuco. La que venga le pongo el chuto. Siempre inteligente, nunca ando justo. La que venga yo la machuco, la que venga le pongo el chuto. La que venga yo la cerruco. Y si te vas yo no me preocupo, aquí no se guarda la luna. Ahora no me bote el chuto. Yo siempre tengo el floco como un farruco, la que venga yo la machuco. La que venga le pongo el cubo, la que venga yo la cerruco. Métele, 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 cojito. Pony, métele, no diguéle, no diguéle, no diguéle, no diguéle, no diguéle, no diguéle, no diguéle.